Siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estajo te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí ahora me desgarre Tú estás jugando con las jugadoras La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Siempre he estado cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ella me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gasiando el gasto se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quiero Y yo quiero devorarte, baby